No te mames a la verga, es hermosísima. Supongo que hay algo en común que compartimos todos mis seguidores y yo también. Y es una opinión, y es que esta consola es mi mayor creación y está hermosísima. En realidad a mí me encanta como no se lo imaginan. Y les tengo una sorpresa, ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube. En realidad nos falta casi nada, hemos estado subiendo como espuma y en realidad es algo que me tiene muy feliz. Y por cuestiones de coronavirus, ahorita no podemos salir demasiado, pero tengo un proyecto que puedo hacer en casa y es hacer otra de estas hermosas consolas. En realidad, ¡ay, me encanta! Y quiero que alguno de ustedes tenga esta hermosa consola, que tenga la dicha de decir, esta consola es otro pedo. Y como va a ser de mis primeros regalos a seguidores, que voy a hacer con mis propias manos, la voy a firmar y la voy a hacer a su gusto de ustedes. Así que en los comentarios publiquen de qué color les gustaría la consola, de qué iluminación les gustaría los LEDs, si quieren que sea RGB, en realidad no me voy a limitar con esta consola que va a ser para ustedes. Y nada, comenten, quiero que lleguemos lo más pronto a los 100.000 suscriptores. Yo desde hoy me voy a poner manos a la obra con la consola y les voy a estar subiendo avances en mis redes sociales, en Instagram y Facebook. Así que les recomiendo que me sigan y los links están en la descripción para que se vayan enterando de este gran regalote que les voy a dar. Así que bueno, para no alargar más este video, pues continuemos. Siento que este tema nos incumbe a todos como comunidad gamer. Si tienes algún amigo o algo así o incluso que ya le pasó, te invito a que le compartas el video para que se dé unas risas con lo que le pasó y todo eso, o ya esté mejor prevenido para que no le vuelva a pasar. Y si quiere comprar tarjetas a un poco bajo precio, sepa cómo hacerlo con la debida precaución. Con estas tarjetas la gente suele estafar demasiado a un nivel colosal. No se lo van a creer. Yo he sido administrador de grupos de intercambio de Xbox, de ventos de códigos, de todo eso, y al menos al día creo que a alguien se lo chingaban de esta forma. Y hice este video con el motivo de que la gente evite ser estafada y contándoles algunas anécdotas y haciendo un experimento social que creo yo va a ser bastante chido. No lo he hecho, pero siento yo que va a estar chido. Como les comenté al principio, estas tarjetas las conseguí en unas chacharitas o cachondas, si les dicen en Perú. Yo vi un comentario que decía eso. ¿A poco si les dicen cachonda? ¿A poco les dicen cachonda las chacharitas? No sé, se me hace raro. No se crean, pero me pareció muy raro que les hicieran las cachondas. Imagínate, todos los de ahí se llaman los cachondos. Todos los que venden eso, a mí me daría culo meterme en un lugar así. Hablo el que vive en Iztapalapa, ¿no? Estas tarjetas las compré en 30 pesos. Cada paquete tiene alrededor de 15 tarjetas. Las voy a contar. 10 tarjetas, me equivoqué, perdón. Cada paquetito de 10 tarjetas me costó 30 pesos. Entonces cada tarjetita en 3 pesitos, ¿no? Obvio, este tipo de tarjetas no sirven. Si ustedes les van a vender este tipo de tarjeta, pidan el ticket. Pidan el ticket de la activación de la tarjeta porque obviamente si tú la vas a canjear y tal, te va a decir que está desactivada la tarjeta y la tienen que activar al momento de pagarla. Así que si en algún grupo de Facebook o algo así la vas a comprar, créeme, pide el ticket. Hay un tipo de tarjeta, la voy a estar poniendo aquí en las imágenes, que no necesita activación. Se compran en Liverpool, en Walmart y en otros lugares. Son unas tarjetas grandotas, más o menos así. Esas tarjetas no necesitan activación. E incluso vienen dentro de las consolas, por los que les digo, no necesitan activación. Pero estas tarjetas sí, todo lo que ustedes ven en el OXXO, en el CBN, las tarjetas de Netflix, de Play Store, de todo, necesita una previa activación para que sean funcionales. Incluso siento yo que si yo me llevo esa tarjeta a un OXXO, se la doy para pagarla, siento yo que ahí la voy a activar. Tengo ganas de hacer ese experimento porque alguna vez en Navidad he querido ir a comprar tarjetas y ya no tienen. Imagínense llevarme una de esas tarjetas y pagarla ya, que me la activen y ya regresarme. Estaría bien, ¿no? Igual sirve de que no desperdicio este plástico. A lo que vamos, ¿cómo estafan estas personas? Estafan de dos formas. La primera es la virtual y la más típica. Suelen poner las tarjetas así, con una notita bajito y te dicen, no, que el nombre de la persona. Y cada tarjeta es de 300 pesos, te la venden a mitad de precio. O incluso menos, hasta en 100 pesos. Ustedes dicen, hazme un depósito previo y te voy a mandar la tarjeta, el código y tal, ¿no? Bueno, si todavía no me sigues en mi Facebook personal, recomiendo que me sigas, ya que suelo subir cosas, memingos, historias de lo que suelo hacer para el canal y muchísimas cosas. Así que recomiendo que me sigas. Soy Daniel Saborita Sabanero. ¿Por qué? Porque me gustan las Saboritas Sabanero, son mis favoritas. Pero, ¿para qué les muestro Facebook? Lamentablemente aquí es donde suelen pasar más cosas de estafas en los grupos y en la misma tienda de Facebook. Así que, bueno, por ejemplo, ponemos prepago Xbox y aquí buscamos todas estas cosas. A veces suelen haber y a veces no. ¿Por qué? ¿Por qué Xbox da de baja este tipo de cosas? Este tipo de fraudes directamente lo denuncias y los tiran al instante. No le voy a hacer promoción al vendedor para que vayan a estafarlos a ustedes, pero dice Ultimate Game Pass cuesta $1,250 pesos. No sé cuánto cueste, pero creo que está más barato de lo normal. La tarjeta de regalo, las prepago de $1,000 pesos, las dan en $700, las de $300 pesos en $240 y las de $200 en $140. Y dice el tipo que da los juegos digitales. Si te escriben digitales de esa forma, obviamente no es de confianza. Así que hay que analizar todo a detalle con lupa. Así sabremos si un agente es de confianza o no. Bueno, otro de los lugares en donde suelen hacer este tipo de estafas es en Mercado Libre. Vemos tarjeta de regalo de Xbox de $200 pesos en $143. En realidad no es un gran ahorro, es un poco más de $2 dólares, $50 pesos y tanto. Entonces no es tanto el ahorro. Aquí vemos cómo darnos cuenta si esto es una publicación falsa o una publicación fake. Bueno, vemos aquí las características, no marca Microsoft, tarjeta de regalo, región México, saldo $200, duración 12 meses. En realidad la caducidad de las tarjetas es más de 12 meses. No sé por qué puso esto. Después tenemos formato digital, no entrega en físico. Después descripción. Se nota que hizo la publicación a lo loco, ¿no? ¿Por qué no poner? Es una tarjeta de $200 pesos que la vendo más barata por tal razón y no sé qué. ¿Por qué no hacer eso y no simplemente poner esto a lo loco, pegarla al teclado? Después está la calificación y opiniones y todo eso, ¿no? 100% recomendado. El producto es lo que promete, recomendado, no sé qué tanto. Buen producto, códigos de Xbox originales y rápidos de canjear sin problema alguno. Excelente, es el mejor vendiendo tarjetas, ya que la mayoría es puro fake y tramposos, pero este man es la derecha flecha. ¡Ay sí, cómo no! ¡Ivan, it's nice! Muchas, muchas opiniones. Eh, aquí como vemos tiene recomendaciones hasta de diamantes, no sé qué pedo. No sé de dónde verga se creen esos diamantes, pero bueno, les voy a explicar por qué les enseño esto. Porque si tú vas aquí a la reputación del vendedor, ver datos del vendedor. Aquí nos tendría que dar todas las opiniones de sus compradores y por qué tiene cero. Resulta que estas ratitas direccionan estas publicaciones de otras. Entonces, por eso pueden ser muy diferentes, por eso habían dado otras cosas. Entonces, vas a lo del vendedor y no tiene nada de nada. Y solo tiene una publicación en sí, pues, es fake. Y otra cosa para darnos cuenta es que igual no responden preguntas, ¿no? Disponible, disponible, aún tienes. No responden absolutamente nada. Y su reputación es absolutamente baja. Y, pues, nada, si ustedes van a comprar, fíjense en muchísimos factores. Sí hay cosas que igual venden baratas porque no, no lo sé. Quizás se les regalaron las tarjetas y ya no las necesitan y la gente las vende. Y las vende un poco más baratas, ¿no? Porque, pues, en fin de cuentas ellos no invirtieron ni nada. Pero no son este tipo de cosas. Así que mucho ojo ahí. Y cabe recalcar que incluso este tipo de personas tienen cientos y cientos de recomendaciones. Pero es porque se las roban. Yo he visto a varias personas que ponen sus recomendaciones. Así que ahí te va el primer consejo. Cuando tú veas recomendaciones de esa persona, investiga el nombre de la persona o de la captura de pantalla. Y pregúntale, pregúntale. No seas penoso. Conoces a esta persona. Y si te dice que no, pues ya. Es rata. Todo se basa en las recomendaciones, créanme. La mayoría de personas siempre tienen recomendaciones falsas. Pero si ves que esa persona tiene buenas recomendaciones de tus amigos de confianza y de tales cosas. Yo te invito a que sí le puedas comprar ya que es de confianza. La forma más popular de estafar es por el mercado de Facebook. O incluso en los grupos, en grupos de ventas, intercambios y todo eso. Créanme. Al menos una persona cae al día. Pero para que ustedes sepan que es una estafa, para este tipo de tarjetas, ustedes tienen que pedir el ticket. Porque necesitan una propia activación. Si ustedes leen las instrucciones de acá y todo eso, aquí prácticamente te dicen que esta tarjeta necesita ser activada previamente. Y si tienen el ticket también analízalo bien. Porque créanme, estas ratas son demasiado rastreras. Ponganse buzos, ¿eh? Porque yo he visto demasiados tickets falsos en la vida. Cuando llegué a vender, créanme, me la querían aplicar demasiadas veces. O había gente tan, tan cínica que incluso me mandaba el ticket de... De sus papitas que se compren en el Oxxo y tal. Y decían, no, que aquí está el ticket, güey. Y ya, si me querían estafar, güey. Obviamente lo voy a checar, obviamente lo voy a checar. Y nada. Si ustedes ya se decidieron a comprar en línea y le quieren comprar a una persona, siempre pidan referencias. Y si las personas tienen referencias, no sean tan ingenuos y directamente cuando ven las capturas vayan a ir a depositar. No, muchas veces las referencias igual son falsas. Cuando te pasen la captura de la persona que los recomienda, contacta a la persona. Contáctala por Messenger. Y si ya no está, pues prácticamente no existe. Entonces, haz eso. Investiga a las personas. Pídeles la recomendación. Y si la encuentras, dile. Y puede que las recomendaciones se las haya robado de otro vendedor. Y sea totalmente falsa. Y ahí te digan, no, que le comprate a la y encuentras a alguien de confianza, ¿no? Pero te digo, estas personas son tan rastreras que hasta las recomendaciones se roban, editan las capturas, todo. Demasiado. El objetivo de este video es mostrarles que ingenuas suelen ser algunas personas. Y al momento de verlo, empiecen a ser más precavidos con todo esto. Bueno, ya hice mi publicación. Esperemos que alguien ahorita nos diga algo que está. Puse, tengo Game Pass de 139 a 70. Y le puse que la prepago de 300 pesos, que es esta. La doy en 150. Entonces, vamos a ver ahorita qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ya me llegó un mensaje ahorita, véanlo. Me pregunta cuántas de estas de 300 tengo. Y le voy a decir que tengo 10. ¿Saben qué? Me dan ganas de ponerlas en mis historias. Y que todos ustedes vayan a preguntar y tal. Ya después de decirles que fue una broma o algo así. Para un video. Pero no, no lo voy a publicar en mis historias. El chiste de esto es experimentar con gente desconocida de grupos y todo eso. ¡Hala, bestia! Este güey me quiere comprar todas. Me dice, ¿cuánto por todas? Y le dije, no, pues dame 1300, ¿no? Pues cada una la estaba vendiendo en 150 y tal. Se escucha muy pendejo. Pero pues, a ver. Como les digo, cuando ustedes vayan a comprar cosas así. Pidan todos los tickets. Esta persona pues prácticamente ya me quiere comprar todas sin ninguna prueba aparente. Simplemente por el hecho de publicar en un grupo. Ya quiere que le venda todas las tarjetas. Entonces, pues, ¿eh? Entonces, en conclusión. Siempre pidan recomendaciones. No sean tan ingenuos por andar cayendo en esas cosas. En realidad, pues, no pensé que hubiera gente tan así. Que ni siquiera pidiera nada. Pero bueno, en fin de cuentas. No caigan en estas cosas. Este video lo hice con fines informativos. Hubo mucha gente que en el video de chachareos que dijo. No compres cosas, ese tipo de cosas. Porque son robadas y así. Pues, nada. Decidí comprar estas cosas. Porque, en fin de cuentas. De alguna forma servirá este video. Para que miles de personas no sean estafadas. Al menos algunas miles de personas verán este video. Y ya no quederán tan fácil. ¿Saben? Si ya los estafan. Vean este video y digan. Ay, no. Qué pendejo fui, ¿no? Pero, pues, nada. Creo que les ayudará demasiado este video. Y, pues, nada. Dejen su guardadito de Banco Azteca. Ah, como pueden ver en la captura. La persona ya estaba dispuesta a ir a depositarme. A correr a depositar al Oxxo. En realidad, no entiendo a las personas que no piden referencias y absolutamente nada. Tengan mucho cuidado con este tipo de publicaciones. Siempre estén buzos. Y no sean tan ingenuos. Para la Xbox, ¿qué será el siguiente video? El siguiente video será de la Xbox 360 para todas las personas que se quedaron con la duda. Y, bueno, sin más que decir, este fue el video del día de hoy. Yo soy Xpector y que es el dios de esta basura. Sin más que decir, ¡hasta la próxima! Soy el fucking good de esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Hipócritas, no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las hudas y lo llenaron de esclavos.